Muchísimos mensajes de nuestros seguidores en canal de YouTube acerca de los regalos, acerca de las publicaciones especiales que tenemos con números recomendados y lo hacemos como un pequeño aporte, un granito de arena a la prosperidad de aquellas personas que siguen nuestro trabajo. Si te gusta recibir regalos, si te gusta recibir estas recomendaciones, solo te pido un favor. A veces nos toca alejarnos del egoísmo y ojalá fuera de forma permanente, pero los seres humanos somos egoístas por naturaleza. Entonces si estás viendo esta publicación, quiero que te desprendas y quiero que te sueltes del egoísmo. Entre muchas más personas reciban esta jugada, si muchas más personas reciben estos números de esta publicación, pues muchas más personas van a tener oportunidad de ganar. No tanto que compartas el número, me interesa que compartas el video y te voy a dar la explicación antes de entregarte el número recomendado. La explicación es de que quiero que muchas personas reciban el mensaje y entiendan cómo jugar y entiendan que yo no pretendo trabajar adivinación a través de mis publicaciones, que entiendan que quiero trabajar energía, buena vibra y generar una buena atmósfera, un buen ambiente en torno a los números. Porque cuando se comparte el número, sencillamente como que no tiene ninguna ciencia. Hay que aplicarle una energía adicional. Y por eso hablo del desprenderse del egoísmo, del desprenderse de aquellas situaciones que nos aferran y que nos impiden que otros puedan prosperar. No, ojalá todas las personas que estuvieran alrededor mío pudieran prosperar. Ojalá si estás viendo esta publicación te ganes un chance y te ganes 50 millones, 100 millones, lo que tú quieras. O sea, lo que quiero hoy es desprenderme de este número y que puedas ganar. Y si me colaboras y compartes este video en tus redes sociales, pues me vas a permitir llegar a muchas más personas y le vas a dar la oportunidad a quienes están viendo el video que se suscriban a mi canal, que reciban las notificaciones, que reciban la tabla de numerología, que entiendan cuál es el principio del trabajo de Miguel Salazar a través de estas publicaciones de nuestro canal de YouTube. Entonces, si estás viendo este video, si estás viendo esta publicación, te invito a soñar con que es posible ganarse el chance. O sea, que te creas el cuento. Yo ya me lo creí. Y es más, llevo creyéndome el cuento 22 años. Y en 22 años te puedes imaginar la cantidad de ganadores que hemos hecho en todo el territorio nacional y no solo en Colombia, en Estados Unidos, en República Dominicana, en Costa Rica, en México, en Perú, en Chile, hasta en Argentina y en Venezuela, donde hay apuestas a todas horas. Entonces, por eso te invito a soñar y a creerte el cuento. Si crees en la numerología y crees que es posible, hombre, pues siéntete hoy bendecido. Va a llegar prosperidad. Solamente viendo el video va a llegar prosperidad. Entonces, esperemos que así sea. Y si compartes el video, pues otra persona va a tener esa misma posibilidad de recibir bendiciones. Entonces, somos sembradores. Si sembramos esa semillita, empieza a germinar también en prosperidad en nuestras vidas. Por eso te digo, compartes el video y también tienes esa bonita ocasión o esa bonita posibilidad de recibir bendiciones. Entonces, traigo un número recomendado. Espero que lo juegues. Siempre recomiendo jugar las loterías oficiales. ¿Cuáles son las oficiales? Lunes, Tolima, Cundinamarca. Martes, Huila, Cruz Roja. Miércoles, Manizales, Valle. Jueves, Bogotá, Quindío. Viernes, Risaralda, Medellín. Sábado, Boyacá, Cauca. Y el domingo te vas de paseo. Bueno, toda la semana jugamos los dorados. Dorado mañana, dorado tarde. Y el fin de semana, si es domingo o si es festivo, que no juegan oficiales, pues juegas los dorados y juegas Astroluna. Para darle la oportunidad a otro sorteo también de traerte bendiciones. Los regalos que estaba entregando los estaba entregando de tres cifras. Un número de tres cifras tiene seis posibilidades o seis formas de juego. Te voy a compartir dos números de cuatro cifras. Realmente es el mismo número, pero te los voy a dar dos números de cuatro cifras. Juegas las cuatro, directo y combinado. Y juegas las tres últimas cifras. Entonces tienes la doble oportunidad de ganar. Entonces ya sabes, primer compromiso que vas a compartir este video en tu canal, en tu Facebook, en tus redes sociales o en tu WhatsApp. Donde quieras, pero comparte el video para que muchos entiendan cómo jugar. ¿Cuánto debes jugar? Juega lo de lo que quieras y puedas. Pero recuerda siempre que uno juega lo que le sobra y no lo que le falta. Cuando hablo de esto es que no quiero que empeñes la olla a presión o la licuadora para jugar chance. No, uno juega lo que le sobra. Las monedas que tengas para jugar, juégalas. Si ganas, bienvenido. Poco o mucho fue lo que apostaste y lo que arriesgaste. La idea es que sigan llegando bendiciones. Entonces te vas a apuntar por allí 55-14, 55-14 y el 44-15. 55-14 y 44-15. Así de cuatro cifras, directo y combinado. Y las tres últimas serían 4-15 y 5-14. 4-15 y 5-14. La idea es que empecemos a jugar a partir de hoy. Te envío un fuerte abrazo. Te voy a pedir un favor, si estás viendo esta publicación, déjame tu mensaje en la parte de abajo de este video en YouTube. Para poder dejar tu mensaje, debes estar suscrito al canal. Por aquí abajo vas a encontrar un botoncito que dice suscríbete. Allí encuentras una M y una S. Da clic allí. Suscríbete para que te lleguen. Primero, de primera mano mis notificaciones. Y segundo, para que me dejes tu comentario y me indiques desde qué lugar de este planeta estás siguiendo los videos de Miguel Salazar. La intención es que me cuentes para poder saludarte en próximos videos. Te envío un fuerte abrazo. Bendiciones. Soy Miguel Salazar. Para todos, la mejor energía. Gracias.